Estás en mis manos. Kemal, es urgente que hablemos, amor. ¿Qué pasa, Nihan? Tengo una grabación en la que Asu confiesa sus crímenes. ¿Dónde la conseguiste? Eso te lo contaré luego. Nos vemos en la estación de policía. Quiero que Merjan lo escuche. Merjan está conmigo en el hospital. Ah, cierto. Se me olvidó que ahora ustedes dos son inseparables. Nihan. Iré a la estación. Nos veremos allá. Lo siento, está sola. Como siempre ha sido. Eso es todo. Es la prueba de que Asu planeó todo. No, no es algo directo. ¿Pero es su voz? ¿Lo confesó? Sí, pero no es un recurso legal. Lo que tenemos es una grabación realizada ilegalmente. A pesar de eso, puede servirme. Bien hecho, gracias. Sabíamos perfectamente que Asu estaba detrás de todo esto. Vamos por buen camino. No es nuestro camino. Tú estás haciendo equipo con ella, y yo estoy sola, Kemal. ¿Sigues molesta? Me hiciste a un lado de todo esto, Kemal. Nihan, si me hubiera quedado contigo, tal vez no sabría nada. Lo pensé y lo mejor fue aceptar. Nunca olvidaré cuál fue tu elección. Mi amor. Kemal, por favor. No te pongas así. Anda, sonríe. Aunque estés molesta, te ves hermosa. Ahora imagínate cuando muestras esa bella sonrisa. Recuerda en dónde estamos. Por favor, compórtate, Kemal. ¿Qué dices? Si aquí mismo pudieras abofetearme, lo harías, ¿verdad? Eso es algo diferente. Me divorcié. Quería recordártelo. Sí, lo hiciste. Pero por lo que veo, hubo otra mujer que supo aprovechar la oportunidad. Quiero que te mantengas lejos de ella. Quien me importa eres tú. Pronto estaremos juntos. Primero fue Galip y seguirán sus hijos. Azun no tardará mucho en caer y solo faltará acertar el golpe final. ¿Qué es lo más difícil? Nihan, no digas eso. Los celos te hacen decir algo que no es. Tengo un sexto sentido que no se equivoca. Yo sé por qué estoy celosa. ¿Por qué me miras así? Sabes que a ella y a ti los puedo hacer pedazos. Bueno, ya cuéntame, ¿qué pasó? Un tal Halil Sebketli trabaja muy de cerca para Koskoglu en negocios legales e ilegales. Si logramos probarlo, Emir no será capaz de deslindarse de lo que Galip Koskoglu hizo. ¿Quieres decir que esto es algo importante? Así es. Encontraré a ese hombre. Y antes de tu audiencia de divorcio, Emir recibirá su justo castigo. ¿Estás seguro? ¿Se encuentra consciente? Gracias. ¿Qué sucedió? Gurkhan Ovali despertó. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué buena noticia! Asu ya no podrá escapar. Tenemos un testigo. Primero la enfermera y después Salí. Y ahora Gurkhan confesó su crimen. Y la misma Asu me llama para decirme que viene a la estación. Ven a presenciar este histórico momento. Estoy en camino. Está bien. Llamando a Nihan. Nihan. El final de Asu ha llegado. ¿Estás seguro? Seguro. Merjan me llamó. Voy a la estación. Salgo para allá. ¿Hakkan? Vine por lo de mi caso. Quisiera recuperar mi trabajo. ¿Es posible? Pues por lo que creo, sí. Si en algo puedo ayudarte, no dudes en pedirlo. Te lo agradezco. Es otro ejemplo de lo que Emir puede hacer. Espero que esté bien. Qué mal. Ahí está. Que no te afecte. Veo que me están esperando. Tu destino será el mismo que el de tu padre. Tal vez se llevarán una sorpresa. ¡Azucos Koglu! Vengo a entregarme. Confesaré mis delitos. ¡Azucos Koglu! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su señoría, mi cliente Asu Koskoglu no puede ir a prisión. La Ley Penal Turca número 5237 señala que una enfermedad mental puede afectar gravemente la toma de decisiones. ¿De qué habla? ¿Qué es lo que pretenden? Silencio. O tendré que pedirles que abandonen la sala. ¿Es verdad? Por desgracia, sí. Pero será algo que la ayudará. ¿De qué se trata? Dímelo, Asu. Puedo evitar ir a la prisión. Si a eso se puede llamar salvación. ¿De qué se trata? Tengo una enfermedad. Es decir, la tuve. ¿Qué enfermedad? Psicológica. Pero fue hace tiempo. La tenía cuando era más joven. Solo mi tío Jaquí lo sabía. ¿Qué enfermedad es? ¿Eso qué importa? Ahora ya estoy curada. No ha vuelto a pasarme. Mentalmente estoy bien. No estás bien. No puedes estarlo. Esa será la forma de evitar la prisión. Uno. Esta corte asegurará la salud mental de la acusada Asu Koskoglu. Dos. Es necesario solicitar una serie de reportes especializados para medir su capacidad en la toma de decisiones y para evaluar su nivel de control en sus acciones y así determinar la seriedad de su caso. Al ser indispensables dichos reportes, se determina que el juicio será pospuesto hasta el día 10 de mayo del presente año. Mientras tanto, la acusada estará bajo arresto. Basados en los reportes psiquiátricos solicitados, se determina que la acusada Asu Koskoglu se encuentra disminuida en sus facultades mentales. Una semana después. Esta condición afectó, sin lugar a duda, su comportamiento en el momento que realizaba los crímenes que en este juicio se le imputan. Pasaremos ahora a dictar sentencia. Se determina que por todo lo antes mencionado, la acusada no puede ser llevada a prisión. Sin embargo, se ha decidido en este proceso que con el objetivo de mejorar su salud mental y mantener controlada la enfermedad que la aqueja, esta corte determina como sentencia para la acusada Asu Koskoglu que sea enviada a una institución psiquiátrica. Asu Koskoglu haré que paguen por esto. No se desharán de mí, nunca. No quiero estar en este lugar. Déjame, por favor. Déjame, no quiero. Por favor, sácame de aquí. ¡No quiero estar aquí! Por favor, suélteme. Camine. Pero no quiero estar aquí. No se resista, Camine. Déjeme. Vamos, señorita. Suélteme. Tiene que hacerlo, vamos. Amir, Amir. Tranquila, tranquila. ¡Suéltame! ¡Sácame de aquí! ¡Calma! ¡No estoy loca! Asu. Amir, por favor. Esta no es una prisión, recuerda eso. Amir, por favor, sácame de aquí. Tranquila, hermana, no estarás aquí para siempre, te lo prometo. Tranquila. Ahora que paguen por esto. ¡Me las pagarán, Amir! Cálmate. ¡Camal es el culpable de todo! No vas a estar aquí para siempre, eso te lo prometo, Asu. No quiero estar en ese lugar. Por favor, sácame de aquí. Déjame, no quiero. Ven, cálmate. Déjame, por favor. ¡No quiero estar aquí! ¡Sácame! 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 ¡No estoy loca! ¡Soy inocente! ¡No estoy loca! ¡Sácame! ¡Te odio, Kemal! ¡Hare que pague por esto! ¡Te odio, Kemal! ¡Te odio! Voy a vengarme de los que te hicieron esto, hermana. ¿Pueden moverlo más a su derecha, por favor? Ahí quedará mucho mejor, gracias. ¿Qué pasa? Parecías la dueña de la casa. Y por un momento, me imaginé nuestra casa. Hay que buscar una casa para nosotros, amor. Ya he visto algunas, pero ninguna me convence todavía. Sobre eso ya tengo una idea. ¿Tu departamento? Pensaba en dárselo a Zeynep. Buscaré algo más. Disculpe, en esa pared quiero otro cuadro. De momento, esos déjelos por allá. Dime, Sehir. Hay una pista sobre Halil Sevketli. Bien, dime cuál es. Al parecer, Stan Mersin, te mantendré al tanto, ¿de acuerdo? Nos vemos. Muy bien. ¿Buenas noticias? Perfectamente. Urge que busquemos nuestra casa. Me meto. Habla. Señor, Halil Sevketli está en Mersin. Tráelo de vuelta a Estambul, junto con las evidencias. Pequeña, ¿cuál vestido quieres usar en la boda de Leila? ¿Este? ¿O qué tal este otro? Claro que si te gustan los dos, puedes usar ambos. El primero, sí, este puede ser para la ceremonia, ¿te parece? Y este otro, claro, para la fiesta. Con las luces brillarás de maravilla, mira. Al fin puedo cruzar la puerta prohibida y verlas, querida. ¡Hola, Denise! No trates de alejarme de mi hija. Ven con papá. ¿Cómo estás? ¿Qué ves? Por fin puedo estar contigo. ¿Ahí? Mañana en la boda bailaremos. No irás. Entonces tú tampoco. Claro que iré, Emir. ¿Vamos juntos o ninguno irá? Fin de la discusión. Descansa. No me importa lo que digas. La libertad terminó. Desde ahora compartiremos todos los momentos en pareja. ¿Verdad, Denise? Pa, 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 pa. ¡Gracias! ¿Cuál es tu decisión, querida? No quiero ir a la boda contigo, Emir, ¿comprendes? Hildan, entonces nos quedaremos en casa. ¿Qué pasa? ¿No te contesta? No lo tomes a mal, que mal. Ya sabes cómo son las mujeres. Pasan horas frente al espejo, arreglándose, peinándose para lucir hermosas. Seguro pronto te llegará su mensaje diciéndote que se verán en la boda. Démonos prisa. Vamos por la novia. Sí. ¿Quedé guapo, señor papá? Sí. Estoy listo. ¿Y? Dime cómo me veo. Hermosa. Estoy muy emocionada. ¿Y Nihan aún no ha llegado? No lo sé. Me dijo que esperaría a que Emir se distrajera para poder salir de la casa. Por esta vez, no me causes problemas y déjame salir. No quiero que vayas conmigo. Sin mí no cruzarás esa puerta. Emir, si no voy a esa boda, todo mundo vendrá a buscarme. Es el precio por desobedecerme. Si no voy a esa boda, me sentiré muy triste. Pero tú tendrás que prepararte para el final. Porque Denise y yo nos iremos de aquí. ¿Cómo lo has intentado en estos años? Nos divorciaremos y Denise quedará conmigo. Ese futuro aún no llega. Pero te recuerdo que en el presente mi hija vive a mi lado. Si en un futuro nos divorciamos, solo tú saldrás de esta casa. ¿Qué pasa? Diga. ¿Sí? ¿Él está bien? ¿En qué hospital? Voy para allá. ¿Qué pasa? Llevar a una papa al hospital. Llevar a una papa al hospital. liability, �� ¿Qué pasa? Sí. Sé. Sé. Gracias por ver el video.